Esta es la instalación de un banco de baterías 320 amperios Están conectados en paralelo Esta batería es de Marina De ciclo profundo Están conectados en serie Y aquí está A un inversor de 1500 watts de onda pura 3000 de pico, 3000 watts Y un controlador de 60 amperios Está conectado A tres paneles solares de 250 watts cada uno Estamos en una temperatura bastante caliente 37 grados Estamos en San Rafael de Guatuzo Un lugar que se llama Patastillo Ahí me está tirando 28 amperios 37 amperios hora 14.2 El PV off Y está cargando 13.8 voltios Así que está conectado Panel, batería Inversor Y el inversor está alimentando Una caja de breaker Está conectado a una caja breaker Y está alimentando 110 Para la corriente de toda la casa Están las bombillas La refri Ahí está la refri Todos los tomas Está conectado a tres paneles 250 watts cada uno 32 voltios Aquí estamos Tres paneles Como ven la zona No hay corriente No hay corriente De calle Por lo menos en 5 kilómetros Es solamente potreros A todo alrededor Es una finca En Patastillo De Guatuzo Con esto alimentamos Toda la casa Refri Televisores Ventiladores Luces Lavadora Sin ningún problema Mai Zarate Módulo No 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 No